Cómo no pasar ocho horas conmigo Si ni te puedes levantar por la mañana sin mí Cómo no pasar ocho horas conmigo Si no te orientas sin mi Google Maps Te pierdes por ahí Cómo no pasar ocho horas conmigo Si mi no sabes si hace frío o hace calor Si va a llover o saldrá el sol Cómo no mirarme siempre si tú Dependes de mí Para no sentirte solo Muchas horas en el Facebook Dar envidia en Instagram Tú dependes de mí No hay romance si no hay Tinder No hay amigo si no hay Twitter Solo hablas por WhatsApp Tú dependes de mí La batería a veces tiene que morir Y de pronto tú No sabes vivir Sin un enchufe Ni buscas uno Desesperado Cómo no pasar ocho horas conmigo Si soy lo último que ve en tus ojos antes de dormirte Cómo no pasar ocho horas conmigo Si dependes de mí Tú dependes de mí Tú dependes de mí